Pienso que sin ti la vida es nada Y que ya mis ojos no pueden ver Que estoy confundido a tal manera Que si él ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Me encuentro perdido a tal manera Por favor Señor, ayúdame ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿Quieres el día a seguir? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿No es el fuego que me quemas? Quiero sentir yo de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundido a tal manera ¿A dónde iré yo más sin ti? 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 ¿Cuieres el fuego que me quemas? Quiero sentir yo de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? ¡Gracias por ver el video!